¡Yobole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, los dejo con esta partidita que como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura es una partidita chicos que pues bueno, la verdad estuvo muy buena, estuvo muy divertida y también pues bueno, sinceramente de alguna manera como que si hubo un poquito de preocupación ya que pues bueno, nos estábamos confiando después de irles ganando pues bueno, varias rondas nos estábamos confiando y que casi casi nos dan la vuelta señores pero bueno, en fin, mi equipo al final pues bueno, obviamente se puso las pilas y logramos sacar lo que es la victoria chicos además de que pues bueno, aquí estoy jugando ya sea bien con un seguidor que también es suscriptor de aquí de YouTube que por cierto le mando un super saludote a mi querido Jefferson Gutiarritos así de que pues bueno chicos, para que tanto spoiler, mejor los dejo con lo que es la partidita espero que les guste y pues bueno, un like todo rico lindo ya saben, se agradece muchísimo y muchísimas gracias a toda esa gente que siempre se la pasa dejando lo que es su like un besote y un fuerte abrazo por esos super likes todos rico lindos ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno chicos, yo nos despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito o videito que ya saben, directitos en mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción horario de la Ciudad de México, 4 de la tarde así es de que, pues bueno señores, los dejo con la partidita cuídense mucho, pasen la chida y si el chavi veis en su narga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós yo nada más estoy esperando que tú me digas crack, que le demos al fornite ay, el chac tampoco lo tiene me cago en todo ay, no compré la granada no compré la granada no compré la granada, güey un toque que buena uy voy a ver si no me chicalan aquí, güey voy a ver si no me tira el pinche ambil su habilidad y ya vale, sin por qué se me la tira ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que se fueron para la otra bomba, ¿eh? Creo que se fueron para la bomba, ¿eh? Sí, güey, creo que sí. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Uy, quítate! ¡Maldito infeliz, güey! ¡Muy buena! ¡Muy bien! Ya nada más llegó la láser y lo remató, güey. Yo llegué a rematar a la Scorch, güey. No, se pasó de lanza el Dima, güey. La verdad, confís. Se pasó de lanza el pinche Dima, güey. Pero, güey, ¿por qué no le... o sea, güey... Nah, güey. Me estoy aventando el pinche tiro, güey. Y nadie viene, güey. Nada más, güey. Me estoy aventando el pinche tiro, güey. Nadie le puchea, bro. Me estoy aventando ahí el tiro, güey. Me estoy aventando el pinche tiro, güey. Me estoy aventando el pinche tiro, güey. No, 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 güey. No, 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 no. Quencho. Ah, don't puta Kunden, güey. Muy buena, muy buena, güey, nada más, güey. Ay, ay, ay. Güey, no mames, güey. Ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo, güey? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo, güey? Nada más, güey. Siempre me pasa lo mismo, güey. Siempre, güey. Soy el único que siempre ataca, güey. Soy el único, güey, que siempre ataca. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!